La Cámara de Diputados resolvió este martes aprobar el proyecto de ley de paridad democrática con una versión que sólo contempla tres artículos del documento inicial. Los senadores deberán volver a estudiar la propuesta con sus modificaciones. Sólo tres artículos de los 18 con los que contaba el proyecto fueron aprobados, mientras que el primer artículo fuera modificado establecido la implementación de mecanismos de participación y representación partidaria de mujeres y hombres en los cargos de elección. La manera en que se llevará a cabo la acción queda detallada en el artículo segundo. En el apartado se señala que habrá campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía en general. Además se desarrollarán programas de capacitación en materia de liderazgo para mujeres. El artículo tercero del documento aprobado en la Cámara Baja establece que el 30% del aporte anual del Estado a los partidos y movimientos políticos la mitad deberá ser destinada al desarrollo de actividades citadas.